Lo que se le quiere ir es sobre la delineación de la pelota con respecto al cuerpo, de nuevo lo mismo, cuanto más alineado podamos tener la posición de la pelota por encima de la cabeza con respecto al eje del cuerpo, más chance vamos a tener de que esa pelota tenga una dirección, una precisión.